Bienvenidos a este espacio informativo, mi nombre es Roque Arballo y estas son las noticias más importantes de nuestra página web. La tarde de ayer elementos de la policía municipal lograron la detención de un hombre por la presunta comisión del delito de robo a casa habitación en hechos ocurridos en el fraccionamiento Villa Itzon. La asociación ganadera local del Valle del Yaqui informó que la subasta ganadera sigue generando grandes oportunidades a los productores, pues en el anterior evento se lograron comercializar 327 reces, ante esto señalan que los precios se han mantenido irregulares aunque siguen siendo favorables para los ganaderos, en ese sentido la subasta se realiza todos los lunes en los corrales de la asociación en el kilómetro 7 Esperanzo Hornos y básicamente no se requieren requisitos para poder participar. Confirma una gran pelea y por supuesto una gran oportunidad para las artes marciales mixtas en México, debido a que Irene Aldana se medirá ante la ex campeona mundial Holly Holm en el evento estelar del UFC del próximo 1 de agosto. Holly Holm es recordada por ser quien le quitó el invicto a Ronda Rose y por lo tanto la mexicana en dado caso de ganar sería la próxima retadora al título de la UFC.